Estamos de regreso y estamos conversando con Erika Infante. Antes de irnos a la pausa, Erika, hablábamos de la importancia de las redes sociales y tú formas parte, diriges las redes sociales y el nuevo voto, el primer voto del Partido de la Fuerza del Pueblo. ¿Tienen alguna aplicación? ¿Tienen donde los jóvenes pueden ingresar? Claro que sí. A través de afiliación.fuerzadelpueblo.do. Voy a repetir. afiliación.fuerzadelpueblo.do. Ahí puedes entrar a Google, vas a ver todas nuestras publicaciones recientes, vas a ver cómo puedes inscribirte, vas a ver todo lo que concierne a nuestro partido. Igual también síguenos a través de nuestras redes, FP Comunica, donde también mantenemos informado de todo lo que hace el partido a nivel nacional. Repito, afiliación.fuerzadelpueblo.do. afiliación.fuerzadelpueblo.do. Sí, los muchachos ya están preparando para ponerla en pantalla y ver más o menos de cómo poder acceder. Estamos celebrando en esta semana ya el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué actividades se están realizando, se van a llevar a cabo, no solamente esta semana, sino también el mes completo, el partido? Así es. Este 8 de marzo estaremos llevando una ofrenda floral y el 19 estaremos con una marcha de la mujer dominicana. Este 19 de marzo, en virtud del Día de la Mujer, vamos a estar haciendo una marcha donde todas las mujeres dominicanas vamos a dar ese sí, ese salto a la preparación, ese salto a la lucha, ese salto a la resiliencia, ese salto a la capacidad, a la integración. Este 19 de marzo espero ver a todas las mujeres dominicanas ahí en pie de lucha, marcando nuevas la historia, como lo hemos venido haciendo ya a través de los tiempos. Excelente. Me imagino que también en Día Internacional de la Mujer, también hicieron, aparte de la entrega de la ofrenda floral en el altar de la patria, también otras actividades, que almuerzo, que compartir, que el día a día de los mensajes en las redes sociales. Así es. Sí, así es. Y el presidente también estuvo compartiendo en Santiago, pues recientemente con las mujeres de Santiago, donde pudo tener una gama de mujeres, mujeres jóvenes, mujeres madres solteras, mujeres empresarias, mujeres partidarias, mujeres médicos, con toda la participación social de Santiago, pues estuvieron ahí acompañando al doctor Leonard Fernández. Excelente. Y en cuanto al partido, ¿qué actividades ya tienen para estos primeros meses ya del año? Vamos a, ya van corriendo. Sí, se avecinan juramentaciones de miembros del PRM, del PLD, se avecinan, pues también discurso. Hoy, a las nueve de la noche, va a hablar el doctor Leonel Fernández a nuestro país, pues a seguir dando cátedra de qué hacer de gobierno, a seguir proponiendo soluciones a un estado incompetente, y pues a seguir demostrando de que la experiencia, pues resulta más que la intención cuando se ha, cuando ha de gobernar se trata. Eso es así. Y cada vez que el doctor Leonel Fernández tiene una locución que se dirige al pueblo dominicano, siempre nos da mucha enseñanza y nos deja huella. Erika, ¿tienes algunos anuncios que tienes que hacer aparte de la marcha, algún llamado a los jóvenes dominicanos? Me gustaría que nos dé a esa joven, a esa adolescente, a esa estudiante y estudianta que está en la universidad, está iniciando sus estudios, le quiere dar un mensaje, le quiere dar una experiencia tuya, un llamado, de cómo pueden ingresar al partido y a cualquier partido, y cómo puede poder hacer política y hacer cambio en nuestra sociedad. Claro que sí. Primero que nada decir que el pueblo que no conoce sus estudios está condenado a repetirlo. Y que parte del problema somos aquellos que no somos parte de la solución. Participar, ser parte, opinar, estar en acierto o en desacierto ante un tema, una particularidad, es de humanos. Mujer dominicana, mujer joven dominicana, que me escuchas, que te levantas día a día a luchar por tus sueños. Te digo que no desistas, que siga destacándote entre millones, que no pierdas la fe, que entiendas que lo único que remunera al joven es el trabajo digno, es enfocarnos en la preparación y es el entusiasmo de hacer las cosas. Mi mamá me enseñó siempre. A veces no importa a lo que usted se vaya a dedicar, pero si usted se va a dedicar algo, ser mejor en eso que usted se vaya a dedicar, para que su excelencia sea parte de la competitividad de su trabajo, no se conforme con el día a día, no se conforme con aprender hoy, quiera aprender mañana, quiera aprender pasado, porque el saber no pesa, porque las oportunidades están para aquellos que estamos preparados para asumir los espacios. felicitarte por el día de esta semana, este mes de la mujer dominicana y pues seguir levantando la voz, levantando la idiosincrasia dominicana, levantando a las mujeres que han tenido pues situaciones difíciles y que hoy se han levantado y han dicho si se puede. Ese es así, claro que sí se puede. Y tenemos que cambiar esas cifras de esos organismos internacionales de que República Dominicana tenemos en el índice, uno de los índices más altos en adolescente, en niñas, embarazos, en adolescentes. Hay que irlo cambiando y es estudiando, es creando política, es formándonos donde ese ciclo, ese círculo vicioso de la pobreza, uno lo va a trascender, vamos, tenemos que romperlo y es haciendo política, haciendo cambio en la sociedad, tenemos que ser parte, no podemos estar a espalda de eso, sería contribuir al problema. ¿Qué te parece? ¿Debemos cambiar? ¿Tenemos que cambiar esas cifras? ¿Tenemos que nuestras adolescentes tienen que seguir estudiando? Totalmente, se debe de crear una campaña de concientización, se debe de motivar no al incentivo de la acción, del acto sexual, sino la prevención de las uniones tempranas, se deben de seguir incentivando para la disminución de los mismos. Los padres deben de tener crianza responsable de sus hijos. La crianza responsable es lo que nos va a garantizar a nosotros un estado de continuidad, un país de dignificación. Usted, padre, no debe de cansarse porque su hijo presente es rebeldía, practique con él, pues, verdaderas acciones, vaya a terapia, asuma métodos de aprendizaje diferentes donde le permita, pues, tener resultados diferentes. Nosotros tenemos la intención de trabajar con esas políticas públicas que van a favor de la niñez, a favor de la adolescencia y, sobre todo, a la disminución de embarazo en la adolescencia, a la disminución de matrimonios tempranos, a la explotación de niños y niñas, adolescentes y menores de edad, y, pues, trabajar con el régimen de consecuencias, como lo debe de hacer un gobierno y un estado de derecho. Así es. Y dicho todo esto, señores, vamos a retornar con la afiliate, Fuerza del Pueblo, en la página para inscribirse. Afiliación punto Fuerza del Pueblo, ahí está. Afiliación punto Fuerza del Pueblo punto de o. Te inscribes, pones tus datos y automáticamente, pues, ya forma parte del Partido de las Oportunidades, el Partido de la Democracia, el Partido de las Mujeres, el Partido de la Juventud Dominicana, con afiliación punto Fuerza del Pueblo punto de o. Y amigos de Rutas y Temas, hoy día nos enorgullece haber tenido en el día de hoy a Erika Infante, quien, una joven que nos ha traído mucha información, nos ha abierto los caminos para saber dónde dirigirnos y cómo actuar en este medio de la política y que la mujer, no importa la edad, puede trascender donde quiera que se lo proponga. Erika, mil gracias, realmente ha sido un honor para nosotros que estés aquí, que no sea la primera vez, que sea la primera de muchas, que este es tu casa, cada vez que tenga algunas informaciones o algún tema o alguna actividad que exponer o que venir a difundir a los televidentes de Rutas y Temas, eres bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad que encantada de estar aquí con ustedes. Gracias a ti y realmente es un placer para nosotros, amigos de Rutas y Temas, será hasta la próxima.